Ay, por lo que nos dejaron, que tantos consuelos nos dieron Pasa de pisar el campo, para amarlo y respetarlo Tocas ahora en el cielo A mi padre, a mi me enseñó mi padre A respetar la postura Y a no moverme del puesto, mientras la montería dura Eso es de un buen montero Ay, que me dejen vivir Me gusta el campo y la caza Ay, que me dejen vivir Yo no me meto con nadie Solo quiero ser feliz La caza llevo la sangre Ay, por lo que nos dejaron, que tantos consuelos nos dieron Pasa de pisar el campo, para amarlo y respetarlo Son cazadores en el cielo Ay, por lo que nos dejaron, que tantos consuelos nos dieron Pasa de pisar el campo, para amarlo y respetarlo Son cazadores en el cielo Son cazadores en el cielo Son cazadores en el cielo